Todo lo demás es secundario. Qué gusto tenerte de regreso, amigos. Qué bueno que haces aquí porque, otra vez, hay chisme en la NFL. Otra vez, parece que los jugadores no han aprendido la lección con las normas y las reglas de la liga. Resulta ser que otra vez tenemos bronca de apuesta. Dice, reporte. Un jugador de los Colts está siendo investigado por estar apostando en partidos. Una fuente lo describió como una actividad intensa en distintos deportes. La evidencia muestra que el jugador ha hecho cientos de apuestas, incluyendo apuestas que involucran o involucran a los Colts. Lo escribí mal. No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a los jugadores no les ha quedado claro que no puedes apostar si eres miembro de esta hermosa y esta poderosa liga? No. Creo que está más delicado el tema en esta ocasión que con Calvin Ridley, porque Calvin ni siquiera estaba jugando. Y en este caso, Isara Rodgers sí estaba jugando con los Colts. O sea, él estaba participando activamente en los Juegos. Y no sé, es sumamente complicado, pero también creo que es algo natal para la liga enfrentar este tipo de situaciones, porque es parte de la caja de Pandora que abre, permite la legalización de apuestas, juegos y porteros en tu liga. Entonces, pues bueno, no sé cómo lo van a entender. Originalmente habían dicho que se rumoraba que era un jugador, como que no habían definido quién era. Lo dijeron que habían sido varios. Y después, Adam Schefter retuiteó la declaración que hizo el mismo Isara Rodgers. Dice, declaración del córner de Indianapolis Isara Rodgers respecto a la investigación de apuestas que está realizando la NFL hacia él. Y dice, esto es citando lo que puso Isara Rodgers, el jugador de los Colts. Dice, en cuestión a los reportes, quiero asumir completa responsabilidad por mis acciones. Reconozco que he cometido errores y estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar la situación. Lo último que yo quise fue ser una distracción para esta organización, mis coaches y mis compañeros de equipo. Cometí un error y trabajaré arduamente para asegurarme que esos errores sean rectificados en este proceso. Es un honor jugar en la NFL y nunca lo he tomado a la ligera. Lamento mucho todo eso. O sea, es un honor, quiero rectificarlo, lo lamento mucho, pero papito, probablemente no vuelvas a pisar un campo de fútbol americano. Tenemos que tener algo bien, bien claro. La NFL te podrá perdonar que le faltes el respeto a una mujer, que tengas demandas o acusaciones de acoso sexual, que tengas violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, lo que tú quieras. Se pueden hacer de la vista gorda, se pueden hacer patos, puede haber distintos caminos. Eso nos tiene que quedar claro que puede suceder. Pero a la NFL le tocas un tema a las apuestas y papá, papá, se prenden las sirenas. ¿Por qué? Lo hemos comentado aquí hasta el cansancio. Porque las apuestas atentan contra la integridad del juego. O sea, el juego que todos vemos y que todos disfrutamos es un éxito por el entendido de que todos creemos o todos asumimos que le están echando las máximas ganas posibles, tanto coaches como directivos como jugadores. Entonces, el momento en que esa integridad se pierde, el momento en que puedes suponer que los jugadores están apostando para que el resultado de un partido se vaya a un lado o hacia otro, pues se pierde cualquier creencia al sistema y a todo lo que es la liga. Se convierte en la lucha libre, se convierte en la triple A. Entonces, la NFL le dice, güey, si tienes broncas familiares, broncas de violencia, broncas de drogas, vemos qué onda. Pero no se te ocurra apostar porque si apuestas, se nos cae el teatro a todos, el negocio se cae para todos. Y los jugadores no han entendido. A ver, hace un año, Calvin Ridley, cuando ya no estaba con el equipo, cuando era off-season, apostó en un partido, no, descubrieron, bueno, perdón, no off-season, era temporada, pero el tipo estaba en Florida, o sea, estaba lejos de Atlanta. Apostó un partido para que ganara Atlanta y lo multaron, lo suspendieron un año completamente. Hace un par de semanas, un par de meses cachito, sería el tema de los jugadores de los Lions, donde el jugador de más alto perfil, el receptor Jameson Williams, a muchos lo suspendieron de forma indefinida a Jameson Williams seis partidos. En ese caso, era diferente porque, a ver, son dos cosas. Número uno, tú no puedes apostar en la NFL, aunque gane tu equipo, no se puede. Y dos, tú no puedes apostar en cualquier deporte, básquetbol, golf, fútbol, soccer, el que sea, si estás en las instalaciones o en algún espacio físico del equipo. Son dos cosas. Entonces, el tema de Isaiah Rogers es que, además de que apostó en la NFL, además de que hizo más de cientos de apuestas, está comprobado que el tipo lo hacía dentro de las instalaciones. O sea, no hay pretexto, no hay para dónde hacerse, ya no ha habido casos. Y como de Isaiah Rogers, mira, si a Calvin Ridley, que es un jugador de alto perfil, o al menos fue una superestrella en la liga, o un poquito más reconocido, lo suspendieron un año, yo creo que la NFL va a decir, ¿saben qué, cabrones? Hasta aquí. Se acabó. Ya vamos a hacerlo de chivo expiatorio, vamos a poner un ejemplo a liga, se acabó, a ese tipo lo vamos a correr de forma indefinida. O sea, para siempre. Entonces, otra cosa, también la NFL tiene que ponerse las pilas con cómo van a llevar a cabo las suspensiones por apuestas. Porque está raro que digas, tú sí puedes apostar en el básquetbol, y en el tenis, y en el cricket, si estás en tu casa. Pero no puedes apostar si estás en un locker o dentro de las instalaciones del equipo. Es como que ahí está medio raro, yo creo que tienen que decir, sacarlas, puedes para todo mundo, cuando se retiren o cuando los corran, se pueden apostar, pero por el momento no pueden apostar. Y Gus, ¿será lo último que veremos o veremos más casos de estos? No, no, muchos más, muchos más. Y yo lo que quiero pensar es, ¿qué hará la liga cuando esto suceda con, Dios no quiera, no? Pero un Patrick Mahomes, un Joe Burrow, ese élite de superestrellas de la liga. Híjole, va a tener un día negro, pero muy interesante la NFL, como lo tuvo las grandes ligas hace décadas y décadas, cuando Pete Rose, la superestrella en ese entonces, se involucró en la apuesta. Estaba pensando, y por eso mismo, van a usar a Cy Rogers, neta, como chido, y se van a ir con todo, güey, decirle que, güey, no vayas a jugar nunca, perdónate, el tipo habla de que quiero reparar el daño, quiero rectificarme, papito, ya se acabó, güey, ya, ya, güey, un, dos, tres, y tu cuenta se acabó, porque el tipo lo hizo cientos de veces, o sea, ya es un tema de... Pero eso, o sea, ¿pueden hacer eso o, digo, por decirlo en palabras burdas, se le puede aplicar lo de Kaepernick, o sea, le pueden dar una suspensión, digamos, mediana, un año, como lo de Calvin Ridley, pero nunca nadie más lo va a volver a contratar, y que a Nápoles se va a volver a decir, está suspendido, pero lo cortamos, entonces, en este momento respondimos su contrato, y el resto de la liga puede decir, entre dueños, acordar, nunca nadie más le echa a este cuadro, si quiere jugar al XFL, si quiere jugar al USFL, si quiere jugar a México, a donde quiera, pero nunca va a regresar a la NFL. Estoy de acuerdo, puede que sea ese el camino, pero bueno.